Hola chicos, hoy día es viernes y les voy a mostrar lo que tengo de comida Hoy chicos hice consomé de pollo, ojalá que esté súper rico chiquillo Ya cocí las pechugas y ahora ya le voy a echar la sémola Voy a hacer consomé de pollo con sémola y le echo unos huequitos batidos Queda exquisito Hoy chicos, pescadito frito, súper súper rico Y hoy día como hace bastante frío Miren chicos, hice pantruca, miren qué rico Ya están listas chiquillos, con harto huesito canudo, carne molida, un poquito carne picada Y las pantrucas obviamente y papitas, queda exquisito chiquillos Obviamente el pollo empanizado chiquillos con poco pan de rallado le echo Un poco de huevo, un poco de sal, un poco de ajo Y los pongo ordenaditos, después están doraditos chiquillos Y bien cociditos, así que quedan súper rico El puré casero chiquillos, yo obviamente La pasta y arroz blanco chiquillos Limón natural, cebolla para la chilena El repollo chiquillos verde con morado La lechuga sanitizada, miren qué rica Finito y el tomate obviamente chiquillos para el día Se llevamos con todo Hoy día flan chiquillos de chocolate Flan de chocolate El juguito natural chiquillos Hoy día es naranja y papaya Es lo que hay, así que vamos con todo Y hoy chicos jalea de frutilla, miren Es parecida a la quinta pero es jalea de frutilla Así que eso chiquillos, vamos con todo lo que se puede Hoy día es viernes, mañana no trabajo, el domingo tampoco Así que vamos el lunes a vernos nuevamente Así que besitos, cuídense, un abrazo